¿Qué tal amigos de Mediacancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero donde les presentaremos la información más relevante dentro del mundo deportivo. Comenzamos con el Guadalajara y es que habló Oribe Peralta. El delantero Oribe Peralta reconoció que Chivas le reavivó una llama que parecía apagarse y ahora, gracias a esa confianza que le demostró el club tapatío, le queda responder a las expectativas y buscar el campeonato de goleo. Esa lesión nunca la he perdido en los equipos que he estado y ahora en Chivas menos. Se lo dije a mis compañeros, a Mauri, que reavivaron en mí una llama que a lo mejor se estaba apagando. Entonces, en ese momento me sentí contento de que me buscaran, de que hablaran conmigo y no me queda más que entregarme por esta playera, por estos colores, tratando de que el equipo sea campeón, que es lo principal, porque al final los logros en equipo son los más importantes. Sé que con los goles voy a ayudar muchísimo al equipo y esa es mi idea de estar acá y de poder colaborar para el equipo. Por su parte, las Águilas de la América presentaron sus uniformes. El equipo de la América dio a conocer el uniforme que vestirá en el torno a apertura 2019 de la Liga MX, el cual destaca por tener una V en el pecho, la cual está compuesta por triángulos. El color crema prevalece en la playera y en el chor, con rojo, además que como novedad tiene diferentes tonos de azul en los triángulos, mientras que el escudo retoma los colores invertidos, es decir, con el fondo azul, con las letras rojas y el dibujo del continente resaltan amarillo. Ahora es momento de ir con José Luis Cuevas, nuestro enviado especial desde California. ¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos. América ya se reporta prácticamente listo. Por ahí Guido Rodríguez viene en camino y de ahí en Fuera América prácticamente tendrá plantel completo para enfrentar a los tigres este domingo en la Supercopa MX. Llegan este viernes por la noche y será este sábado cuando hagan el reconocimiento de cancha del Estadio del Galaxy de Los Ángeles mismo que juega en Carson, California. Los detalles aquí a través de Mediacancha.com. Un saludo. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos con más información. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Ya estamos de regreso. Por su parte, Querétaro anunció que jugará un amistoso frente al Betis. El equipo de Real Betis de la Primera División de España confirmó su segundo partido amistoso en territorio mexicano, el cual será contra Querétaro el próximo 24 de julio. A través de sus redes sociales, el club ético que tiene entre sus filas a los futbolistas mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado informó que el choque se efectuará en la cancha del estadio La Corregidora, en punto de las 20 horas, tiempo del Centro de México. Por último, cerramos con información de los Diablos Rojos del Toluca porque habló Mancuello. El mediocampista argentino Federico Mancuelo aceptó que Toluca tiene una deuda pendiente luego de que el semestre pasado fueron incapaces de calificar a Lely Guilla, situación que los obliga a ser protagonistas en el Apertura 2019. Estaremos desde la primera fecha a ser un Toluca agresivo como fue el desierro del torneo pasado. En lo personal me he sentido muy bien dentro de la cancha, me he sentido importante dentro de la estructura de un equipo y hoy ya estoy preparado como para poder seguir repitiéndolo partido a partido y que sea un torneo completo de buenas actuaciones y que Toluca pueda pelear por el título. Hasta aquí la información más relevante del día, lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, asimismo lo invitamos a que ingrese a nuestro portal web mediacancha.com